Sala que eres malvito No te vamos a anotar el actor no hay aquí en TV Vamos arriba, arriba, arriba Me gusta pasar a la rica Me gusta el rico Me gusta pasar a la rica Me gusta pasar a la rica Después de las 12 salimos a buscar el pari Después de las 12 salimos a buscar el pari Después de las 12 salimos a buscar el pari Te mando vino a la cura fumando mali La policía está molesta Porque me hacemos ojos Lleva la vida a la fe No tengo regalo no me voy a arrastrar Pero si yo sigo atrás ya me despido Yo llamo contigo Como te explico Que a mi me gusta pasar a la rica Como te explico Ya llamo contigo Me gusta pasar a la rica Como te explico Que a mi me gusta pasar a la rica Como te explico Me gusta pasar a la rica Me gusta pasar a la rica Como te explico Toma 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 Y hoy no siento perfecto Porque tú, amigo, no te asignas para Te invito a elegir Esta noche no le doy Porque la noche no te asignas para Mi mundo está Y hoy no siento perfecto Porque tú, amigo, no te asignas para ¿Cómo, cómo? Si realmente la roda Me asignan y en la posta La tensión Por el momento la cama vamos a ir tú y pulencia Mr. Rick con tu mamá te va a dar permanencia Hasta tuveza la inμοιancia Poder y tener licencia Desde que estuvimos a experiencia Por el día de actuar se amantilla Pero no aparezca la esencia No, no, no ay gola No, no, no ay gola No, 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 no ay gola Os vas alo?! Pero imiago Obama Que so fin creo en mola Que soy fan que soy sporo ¡Suscríbete y activa la campanita!